No, no te vayas No, no te vayas Nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo que arde Y lo sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento No hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta Te voy a perder No, no te vayas Aún el café no está listo Yo sé que no has visto de mí lo mejor Espera por favor Y es que falta besarte más Acariciarte además de mil cosas Que no son hermosas sin ti No te puedo decir Rompe cabezas sin piezas Los planes, los sueños que apenas comienzan Eso es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo que arde Y lo sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento No hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta Yo voy a perder Yo voy a perder Te amo dormida, te amo en silencio Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento No hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta Te amo, te amo en silencio 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 Te amo, te amo, te amo en silencio Gracias por ver el video